La semana pasada tuvimos un guiño como lo que veníamos tratando de conseguir desde que se aprobó la nueva ley de alquileres, ya que por aquel entonces se decía que no era una ley beneficiosa para las partes, tanto fuera para inquilinos como propietarios. Tuvimos una buena expectativa, hemos dado un pequeño paso en el sector, esto hace que por ahí los inversores, los clientes que realmente tienen muchas propiedades para darlas en locación, comiencen a tener una expectativa de que se modifique la ley en los dos puntos fundamentales que siempre se le pidió al ejecutivo, que fue bajar el plazo de los tres años que hoy tiene la nueva ley de alquileres a dos años de locación. Y el otro punto fundamental es la no intervención del Estado entre partes privadas, eso sería lo que se está básicamente pidiéndole nuevamente a senadores que lo consideren, ya que eso haría que muchísimos inversores, muchísimas constructoras, comiencen a volcar nuevamente los ahorros en el sector inmobiliario y que los inquilinos puedan tener mejores opciones a la hora de alquilar. Hoy nos encontramos con un mercado realmente paralizado, realmente con muy poca oferta, casi nada diría, por lo cual la afectación, digamos, es sumamente muy grave para el lado de los inquilinos, menos que para los propietarios porque, bueno, lógicamente muchos propietarios al ver que no era una ley competitiva, decidieron retirar sus inmuebles y emigrarlos, por ejemplo, al sector turístico, en otros casos hicieron donaciones y en otros casos están a la espera de una modificación de esta ley. Tenemos un mercado paralizado, sigue, digamos, creándose certidumbre en el mercado y la gente, digamos, los propietarios están retrotraídos, digamos, a ver qué va a pasar en función a la aprobación de esta modificación. Tenemos que ser pacíficos, esto recién hemos dado un primer paso, falta el paso de senadores y falta el paso del Ejecutivo para la promulgación de la ley, o sea, queda un tiempito a considerar.